¡Hola Dani! ¡Ay! Que rechicen la fiesta, la fiesta charra, fiesta de sesión ¡Oh! De los charros valientes han costucado la evocación El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición Remedio de rafa ajena, más almidado de determinación Bonito es el jaripeo y cuenta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Payú, payú! ¡Payú, payú! Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Es el mariachi! ¡Papá, bebo, payú! ¡Papá, bebo, payú! ¡Papá, bebo! con emoción Un toro viene rodado muy bien coleado por Don Abón Me tendrán el toro pa' que lo monte donde limón invienta sus lazadores pero la reata con gran primor bonito es un caribeo y cuanta su animación yo quiero montar un toro pa' que me miren mi amor payú 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 yo quiero montar un toro pa' que me miren mi amor ay 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 que laureles tan verdes que rosas tan encendidas si piensas abandonarme mejor quitarme la vida alza los ojos al verme si no estás comprometido eres matada el godón que vives en el capullo ay que tristeza me da cuando te llenas de orgullo te verá mi corazón enredado con el tuyo enredado con el tuyo quise hacerte un invité pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite mejor me separaré por ahí va la despedida por ahí va la despedida chinito por tus quereres la perdición de los hombres son las benditas mujeres y aquí se acaban cantando los versos de los laureles y aquí se acaban cantando por ahí va la despedida 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 por ahí va la despedida